Auditorio, pues sigo dándole lectura a los comentarios de la gente que se ha tomado la molestia de redactar pues estos a través de las cuentas de MVM Televisión en las redes sociales. Lip Baca dice, maestro si hay algo que reclamar es que por su culpa el elotero que me vendía se fue del Zócalo. Me creo que estaban bien tiernitos. Bueno, es lo que dice Lip Baca. Ivón Silva Agán dice, una en la cual diga que Gavino, Tenorio, Ulises, etc. pidan perdón ante un pueblo exhibido como lo peor y un muerto de hambre mientras ellos gozan de lo más extravagante. Dice todos estos lujos, dice Ivón Silva, Eduardo Zárate Gómez señala, pero si a Gavino le pusieron los maestros, pero si a Gavino lo pusieron los maestros, es lo que dice Eduardo Zárate Gómez. Ivón Silva dice, así es señor y él los exhibió, eso es exactamente lo que son nuestros gobernantes, unos traidores y se muerden unos a otros. José Ruiz dice, por eso harán sus declaraciones de hacienda en ceros y les regalarán sus buenos millones para que se limpien sus lágrimas hipócritas, dice José Ruiz. Y mucha molestia de la gente por el tema de corrupción, al que no es ajeno el Congreso del Estado. Hay que recordar que en sus inicios se habló por ahí de una danza millonaria de dinero que no apareció. Gisela, trabajadores están pasando por la misma situación por la que tú estás atravesando, esta inestabilidad laboral, pero además de acoso. Sí, yo creo que era como que la cereza del pastel de todo lo malo que ha pasado con esta legislatura. Hay mucha opacidad todavía, de hecho fue uno de los peores calificados en materia de transparencia. Había un proyecto para que los legisladores, desde el momento en el que llegaran al Congreso, al Salón de Plenos, tuvieran acceso a documentos tan básicos como el orden del día. El orden del día en un Congreso normal, en el Congreso, por ejemplo, de la Unión, se publica hasta un día antes. O sea, tú puedes tener acceso a esa agenda, que es lo que tienen ya pensado, porque con 48 horas de anticipación, los diputados, las diputadas presentan qué puntos de acuerdo, en fin, y ya se va haciendo como van llegando. Pero aquí, ¿qué ha pasado? Que no ha habido esa posibilidad de transparencia, no quieren decir qué va a pasar en la sesión. Incluso, aunque yo tenga el acceso, me dicen, hasta que no se apruebe por el Pleno, yo no te puedo dar la copia del orden que va a haber en el transcurso de la sesión. Y me tengo que esperar hasta que se apruebe y luego ir a sacar las copias, en fin. No ha habido esa actitud, esa cultura de rendición de cuentas en general. Había este proyecto que era que hubiera una computadora pequeña, que pudieran ellos, desde que llegan, tener acceso, y que ya no hubiera, además, este gasto de varias toneladas de papel y que fuera todo digital. Bueno, permíteme hacer una pequeña pausa, Gisela Ramírez Hurtado. Tenemos en la línea telefónica a la señora Marta Leticia Cruz. Ella es abuela de esta pequeñita que está desaparecida. Marta Bautista Cruz es la señora con la que en un momento más vamos a tener comunicación. Es abuela de la niña Azul Zoe García Bautista. Señora Marta, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, señora Marta. Buenas tardes. Oiga, pues aquí preocupados por lo que está pasando con su nietecita Azul Zoe García Bautista. ¿Ya tiene usted información de qué fue lo que ocurrió esta mañana? ¿Qué les han dicho las autoridades al respecto? No, aquí estamos con las autoridades. Mi hija está en la Procuraduría dando su declaración y es un agradecimiento a la empresa de Pridemix, que es la única que tiene cámaras en la zona donde fue el secuestro de la pequeña. Hoy que estamos aquí con la gente también buscando, buscando los inicios, que qué es lo que pasó, pero todo ocurrió a las 8 de la mañana con 57 minutos. Aparece una camioneta negra y desfilarizada. Usted acaba de utilizar el término secuestro. Está comprobado que ya fue un secuestro. Por ahí se comentaba que había un conflicto entre los padres. ¿Qué es lo que realmente ocurrió, señora Marta Bautista Cruz? ¿Tenemos la certeza de que se trató de un secuestro? Bueno, parece que tenemos algunos problemas en la comunicación con la señora Marta Bautista Cruz. Sin embargo, estamos ya tratando de recuperarla. Le recuerdo a esta chiquitita azul, Zoe García Bautista, tiene dos años. Desapareció esta mañana en Jazmines y Belisario Domínguez en la Colonia Reforma. Un sujeto vestido de negro se la arrebató a su madre, Mónica Bautista Cruz. Inmediatamente abordó un vehículo también negro y, según testigos, huyó hacia la calzada Niños Héroes de Chapultepec. La niña llevaba puesto el uniforme de su escuela. Su mamá se dirigía a dejarla a la guardería. Qué lamentable esta situación. Vamos a tratar de recuperar la comunicación con Marta Bautista Cruz. Ella utiliza este término secuestro, secuestro de la niña azul Zoe García. Hemos recuperado la comunicación. Señora Marta Bautista le preguntaba, ¿Usted utilizó el término secuestro? ¿Ya está confirmado de que se trató efectivamente de un plagio, de un secuestro, la desaparición de la niña azul? No. No, le digo que mi hija está ahorita en la procuraduría ahí, dando su declaración. ¿Hay conflictos entre los padres, el padre, la madre? ¿Cómo se llevan? No, porque los dos están ahí ahorita. ¿Las autoridades qué les han dicho, señora? ¿Ya emitieron algún llamado de alerta para otras instituciones? ¿Han implementado operativos? ¿Qué es lo que están haciendo en ese momento? Digo, es urgente dar con el paradero de esa chiquilla. Eso, pues, qué bueno que se enlaza para pedir, pues, el apoyo de la ciudadanía a encontrar a la niña, porque se travió ahí, o se la secuestraron, no sabría decirle los términos, pero fue en la colonia Reforma, entre Jalín Inés y Belisario Domínguez. ¿Hay algunas otras características? 8.57 de la mañana. Señora Marta, ¿hay algunas otras características de la camioneta en la que se llevaron a su nieta? No. ¿Sólammente sabemos que es una camioneta negra? Sí, al parecer una Liberty. Ahorita que estamos aquí, digo que con el apoyo de la empresa, que tiene cámaras en esa esquina, nos está apoyando ahorita. Y por las características y los tiempos, pues, al parecer es una camioneta Liberty negra con vidrios solarizados, pero atrás también va una camioneta con batea y media, igual en las mismas características. ¿Son dos vehículos entonces los que se utilizaron? Pues, al parecer, sí, le digo, estamos aquí tratando de investigar e indagar en las cosas. Señora Marta, ¿algún llamado que usted quiera hacerle al auditorio de MVM Televisión, a la gente que nos está escuchando en ese momento? Pues, sí, a todos que me ayuden, por favor, a encontrar a la niña. No saben la desesperación que es esto. Y, pues, ayúdennos, por favor, es una niña de dos años. ¿Es hija única de...? No, son tres niños. Es la más pequeña. Es la más pequeña. Sí. Señora Marta Bautista, vamos a estar muy pendientes. Seguiremos dándole difusión a la desaparición de Azul Zoe García Bautista. En el transcurso de los próximos programas, seguiremos difundiendo la fotografía de esta menor. Gisela. Por favor, les agradezco mucho. Y, por favor, ayúdenos a localizarla. Por supuesto que sí, señora. Muchas gracias. Sí, gracias. Muchas gracias, señora Marta Bautista Cruz. Gisela Ramírez Hurtado, regresamos al tema que nos ocupa, el tema del Congreso del Estado. Gisela Ramírez Hurtado, ¿la 62ª legislatura dejará deudas a la legislatura entrante? Pues... Digo, entre esas deudas está tu... El área. Así es. Mira, tan solo del área donde yo labore, hay una deuda de cuatro meses. Estamos hablando de aproximadamente dos millones y medio de pesos. Dos millones y medio de pesos. Tan solo de lo que corresponde a mi área, si es que este personaje no paga, ¿no? Yo creo que... y hablábamos con los proveedores desde el principio de años que la meta era no dejar deudas. ¿Por qué vamos a dejar deudas? Ya hay un presupuesto, bueno, pues, se tiene que pagar. Creo que es dinero público, pero no por eso se la tienen que llevar por ser funcionarios públicos. Entonces, sí es lamentable porque...